Yo soy de San Luis Potosí, es mi barrio San Miguelito Del centro de México soy, soy por Dios corazón solito Yo soy de San Luis Potosí, el nopal dibujo en Perito Donde el águila paro, y su estampa dibujo, en el lienzo tricolor Vecino de diez estados De Nuevo León y Querétaro, Jalisco soberano De la Alegre Aguas Calientes De la Alegre Aguas Calientes, que es famoso en destilado A su feria de San Marcos A su feria de San Marcos, voy contento año tras año Buen amigo el Guanajuato Buen amigo el Guanajuato, colonial y gran soldado Vecino de Tamaulipas, de Coahuila y Zacatecas Como Hidalgo y Veracruz, San Luis tiene sus huastecas Y el saludo es para ustedes amigos Que van viajando por todo el 57 hasta la capital tunera En San Luis Potosí Yo soy de San Luis Potosí, que el nopal dibujo en Perito Donde el águila paro, y su estampa dibujo, en el lienzo tricolor Tengo orgullo de ser del norte Del mero San Luisito, porque de ahí es Monterrey De los barrios el más querido, por ser el más reinero Sí señor Barrio donde nací Es por eso que soy norteño De esa tierra de ensueño Que se llama Nuevo León Tierra linda que siempre sueño Y que muy dentro llevo Sí señor Llevo en mi corazón Llevo en mi corazón Desde el cerro de la silla Se divisa el panorama cuando empieza a anochecer De mi tierra linda y sultana De mi tierra linda y sultana Y que lleva por nombre sí señor Ciudad de Monterrey En sus huertos hay naranjales Cupidos de maizales con sus espigas en flor Y en sus valles los mezquitales Cruzan caminos reales Sí señor Bañados por el sol En mi canto ya me despido Cantando este corrido que es de puro Monterrey Este suelo tan bendecido De todos muy queridos Sí señor Verdad de Dios que sí Desde el cerro de la silla Se divisa el panorama cuando empieza a anochecer De mi tierra linda y sultana Y que lleva por nombre sí señor Ciudad de Monterrey Sonora que es de puro Monterrey Sonora que es de puro Monterrey Querida tierra consentida De dicha y placer Extraño tu suelo y sufro mi anhelo Por volverte a ver Tus lindas mujeres se encienden quereres Son hembras de amor Tienen negros ojos y labios tan rojos Que son un primo Cuando otra vez vea a mi cananea Feliz yo seré Feliz yo seré Aquel vacatete donde el diecisiete yo me pronuncié O guay más hermoso puerto delicioso En donde encontré A una encantadora Hija de sonora Hija de sonora A la que adoré Música Bájeme tan rico donde hasta el más chico tiene su tostón Música Pueblito tan manso Frijol y garbanzo Le diste a Obregón Música Bonito hermosillo Pueblito sencillo En donde viví Música Música Las noches aquellas tan claras y bellas que están siempre en mí Música 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 Sonora querida yo diera mi vida por volverte a ver Música Música Adiós mi sonora donde el bacanora enciende pasión Música Música Tierra idolatrada será venerada por mi corazón Música Música Monterrey, Monterrey de mis amores Me faltaba un chotis en tus canciones Monterrey con tu cerro de la silla Obispado y las grutas de García Monterrey, Monterrey de mis amores Monterrey de mis amores Yo te quiero cantar esta canción Por la gracia que tienen tus mujeres Porque ya saben querer de corazón En la plaza En la plaza Zaragoza los domingos se pasean Las muchachas más hermosas de mi lindo Monterrey En la plaza Zaragoza los domingos se pasean Las muchachas más hermosas de mi lindo Monterrey Monterrey, Monterrey de mis amores Te faltaba un chotis en tus canciones Monterrey con tu cerro de la silla Obispado y las grutas de García Monterrey, Monterrey de mis amores Yo te quiero cantar esta canción Por la gracia que tienen tus mujeres Porque ya saben querer de corazón En la plaza Zaragoza los domingos se pasean Las muchachas más hermosas de mi lindo Monterrey En la plaza Zaragoza los domingos se pasean Las muchachas más hermosas de mi lindo Monterrey ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy del mero Chihuahua Del Mineral de Parra Y escuché en este corrido Qué alegre vengo a cantar Qué bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña India vestida de sol Brava como un león herido Dulce como una canción Qué bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra Para manzanas el vallín Asaderos, Villa Ahumada Y de la sierra la carne Qué bonito es Chihuahua ¡Gracias! ¡Gracias! Lindas las noches de luna Alegradas con Sotón Que por allá por la junta Me pase a amar con mi amor Qué bonito es Chihuahua Las fiestas de Santa Rita Del Noble y Viejo Real Las fiestas de Santa Rita Del Noble y Viejo Real Que tienen sabor añejo y alegría tradicional Que bonito es Chihuahua La cascada vas hacia allí, es como lluvia de plata Donde me iba por las tardes a pasearme con mi chiatra Que bonito es Chihuahua Esas liebres orejeras y los pinos de Majalca Y el gran ganado llamado, cara blanca de Chihuahua Que bonito es Chihuahua Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Pa' gente buena Chihuahua, que valiente, noble y leal Que bonito es Chihuahua 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 Yendo de Tula, Jaumabe Me encontré con un ranchito Chihuahua Iba en su cuaco retinto, todo vestido de cuero Le pregunté pa' dónde ir Y haciéndose el remolón Y haciéndose el remolón Voy pa' Victoria me dijo A darle vueltas a mi amor Ay, qué chula es mi morena Cuando la miro pasar Ya luego nos casaremos En mi lindo Tamatán Y alegre se fue cantando Por el filo de la sierra Tamaulipas es mi tierra Para el que lo ande dudando Y si alguno no le cuadra Pues que lo venga a arreglar Que el cuero erudo de mi tierra Nunca se sabe rajar Que el cuero erudo de mi tierra Nunca se sabe rajar Cariñito donde te hallas Con quien te andarás paseando Con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas Nomás Por ti preguntando Me dieron razón que andabas En la tierra michoacana Que de la piedad viajabas Al rumbo del agua cana Te vieron cuando pasabas Por sal Mora y nueva Italia 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 Si saben en dónde está, pa' qué me la están negando Díganle que ando en Saguayo y voy Pa' Ciudad Hidalgo Yo te seguiré buscando en esa tierra tan bella De Cita, Cuadro, Agüetamo, de Apatingana, Morelia Ya me sueño acariciando esa carita morena A Uruapan iré a buscarte, Tacámbaro y Pedernales Pátzcuaro y Villa Escalante, también Areo de Rosales A ver si logro encontrarte para remediar mis males Caminos de bicho acá Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, pa' qué me la están negando Díganle que ando en Saguayo y voy Pa' Ciudad Hidalgo Díganle que ando en Saguayo y voy 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 ¡Saguayo y voy! ¡Saguayo y voy! Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara